Nos encontramos en esta tarde, aquí en La Diagonal, donde hay mucha gente, hay una especie de festejo del Día del Niño súper anticipado. Y bueno, hoy lo organizan ustedes, ¿verdad? ¿Quiénes organizan esto? Cuéntenme un poquito. Susana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, organiza la coalición cívica. Empezamos, claro, empezamos el mes del niño, digamos así. Cosa de que no se junten todos los festejos y que los chicos puedan ir disfrutando. Tienen distintas actividades, ¿viste? Aparte del chocolate tradicional, está el sorteo de los juguetes, algunas vueltas en calecita, todo ese tipo de cosas que a todos los chicos les encanta. Los vemos todos muy copados, pero además los vemos también a los grandes. El turco de Lía, por favor, que se calle, que te da los gritos ahí. No, es el maestro de ceremonia. Señor Jesús. No logramos que se pusiera el traje de payaso, pero por lo menos... Y no te suelta el micrófono, ¿no? Por eso, imagínate. Sí, sí, es así. Bueno, Marcelo, hoy sos precandidato, muy bien, pero bueno, también es importante, digo, participar más allá de las precandidaturas, ¿verdad? Claro, muy bien. No, fui muy invitado acá por los amigos de la coalición. Bueno, y cuando hay chicos hay alegría y yo estoy contento, así que yo estoy en mi salsa. Aparte, esto es lo tuyo, digamos. Ah, exactamente. Y me siento como día a día, todo en mi trabajo. No, pero vinimos más allá de la campaña electoral, vinimos a acompañar a la gente de la coalición cívica, que siempre se acuerda del mes del niño. Estamos en la semana de lactancia materna, también recuerdo, también como para fomentar un poquito la lactancia. Empieza ahí la buena infancia, empieza con la lactancia. Así que a vos principalmente te amo. Es importante. Claro, exacto. Maxi, Moni, también acá presente, bueno, también, ¿no? Disfrutando también un poco de la tarde, más allá, como decíamos con el doctor, más allá de las precandidaturas, de la campaña, etc., disfrutando de la tarde. Disfrutando de la tarde, de los chicos, de la gente, de la alegría. Da una satisfacción enorme el entregar cosas y ver la cara de los chicos, eso, total. Así que, hermoso día para nosotros. Maxi, te vimos tomando chocolate y comiendo, basta. Sí, la verdad que el chocolate me encanta y si me lo llegan a cobrar, no voy a poder pagar. No, contento, contento de acompañar a la gente de Coalición Cívica, que nos invita y que, bueno, estamos sumándonos acá y contento de estar entre los chicos porque es hermoso. Bueno, muy bien, felicitaciones, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Lali. Muchas gracias.